Esto es Viajando con Wilbur. Esta vez les voy a presentar una grata visita de una persona que realmente nos dejó mucha historia en la ciudad de Tucúa, Nolivo Solís. Para mí es Nolivo o Oscar. Es un amigo que vino a vivir en Cuenca, ¿no? Estoy con él en estos momentos y quisiera, Nolivo, bienvenido. Muchas gracias a Viajando con Wilbur por darme esta oportunidad de visitarte. No sé si te presentas un saludo a la gente que nos está viendo en este momento. Gracias, Wilbur, por esta grata visita acá a la ciudad de Cuenca, concretamente a esta residencia inmodesta. Un saludo a los amigos, a las amigas, a los excompañeros, a la ciudadanía que nos conoce de Tucúa, a mis familias y parientes que están por allá. Nolivo, ¿desde qué tiempo saliste de Tucúa? Prácticamente son 18 años ya que estoy por aquí, ubicado en Cuenca. Elementalmente, por motivos de trabajo, tuve alguna situación en el colegio grupano, donde trabajaba, algunas dificultades que no viene al caso. Entonces, tuve que salir acá, hubo posibilidades y trabajé en Tumbe, una parroquia muy cercana de aquí, en 20 minutos, de la ciudad de Cuenca, como docente. Como docente, muy bien. Para recordar a los amigos que nos están viendo en este momento, Nolivo fue un deportista en aquel tiempo, nos dejó una buena historia a nuestra juventud. Fue un ejemplo deportivo, fue un ejemplo de educación, de progresar, de trabajar. Él se esmeró de una familia muy humilde, pero que supo sembrar, dejar una educación vasta en nuestro pueblo de Tucúa. Él es un deportista muy elegante, con mucha fortaleza en nuestro pueblo. Nolivo, cuéntanos un poquito, ¿sigues en el deporte o sigues en alguna actividad como te hemos visto? Caminatas, cuéntanos, ¿a qué te has dedicado en el deporte? El deporte lo puse desde los 15 años, bowling, basquet, fútbol, fútbol, contigo mismo fuimos parte de la selección de Tucúa, en el colegio triunfano, varias veces tuvimos campeonatos, lindos recuerdos, hermosos recuerdos, en algunos clubes, jugamos clubes, recuerdo, reivindicamos el club hóndor, de mi papacito, Don Jorge, Contito, Corrone, Luis Villascañay, Luis Aguitorio, y creo que otros amigos que me disculpen, reivindicamos el club. Entonces hemos estado siempre vinculados al deporte, después en el AP Club, o en el Amazonas, o en el IN, Independiente de Vino Mex, en diferentes etapas. Así es, ¿estuviste en los clásicos deportivos, en los clubes allá? Demostrando siempre que tu agilidad deportiva estuvo acompañada con ese carisma, esa amistad de llevar el deporte como una unidad del pueblo. Y eso nos ha demostrado Nolibor, nos ha dejado en el pueblo justamente ese deporte de básquet, indoor, fútbol, y otras actividades como hoy lo están haciendo las caminatas. Él ha sido realmente, para mí es una gloria de su Cuba, una gloria deportiva, una gloria de ejemplo deportivo y de educación. Sí, realmente ya he cumplido un ciclo profesional de trabajo en la docencia, he sido también profesor, he ocupado, cargos diríamos, como el viceelectorado, el rectorado, inclusive la comisión de media aquí, en la dirección provincial de la SUAE, en su momento. Ahora estoy retirado ya hace tres años de las actividades profesionales y me he dedicado a la montaña, a hacer senderismo, a hacer montañismo, hablemos de media montaña, montaña media, como se llama, porque también una de mis preparaciones es ser geógrafo, pero en sitio, como dice, en la cita, en sitio. Entonces, entre otras cosas, ha sido una de las actividades que ya he me dedicado por entero, claro, el deporte no lo he dejado completamente, pero estoy más dedicado a esto del senderismo y de la montaña. Entonces, he tomado algunas rutas para revivirlo, como esa del padre albino del culto Sevilla, Copal Méndez, también he estado en Sucú, en Huacrani, en algunas partes acá, en Soldados, aquí he estado también en el Cajas, en algunas partes, bueno, en algunos lugares. En algunos lugares, claro. Bueno, Nolivo nos está explicando que hace también un deporte de senderismo, un turismo de senderos, un turismo de caminata a montañas, recuperar a una gloria de Sucúa, darle reconocimientos que sí se merecen. Así como es Nolivo, hay muchos deportistas más, como Gurmando Gómez, hay el señor Cambisaca, de tu edad, ¿no es cierto? Hay muchos deportistas que valen la pena recuperarlo, y eso es merecedor de parte de las autoridades que les compite reconocer. Nolivo ha sido un deportista que se dedica a la educación hoy en día, y ha sembrado mucho esto, como le dije al principio, el deporte y la educación, vale recuperarlo. Es una gloria de Sucúa. Nolivo, algo más que no tengas que decir, contar realmente desde tu vida, que a qué te dedicas realmente hoy. Bien, aparte del montañismo, he estado realizando algunas actividades de asesoramiento dentro de la docencia, y también dando algunas pautas sobre senderismo y montañismo por acá. Realmente, esta pandemia nos ha frenado, teníamos muchos proyectos, desde Achupayas hasta Culebrillas en el Cañar, Achupayas queda en la provincia de Chimorazo, y bajamos hasta Culebrillas en el Cañar, vivíamos, gorriando los 4.500, 3.500 metros de altitud, es decir, el senderismo ahora es una pasión, y yo quisiera que los jóvenes actualmente también hagan este tipo de actividades, porque es saludable y eso le mantiene a una persona fuerte, alejado de los vicios, y con buena salud como para seguir viviendo, Wilbur, y me alegro mucho que seas también guía y que estés junto con la naturaleza, haciendo turismo, haciendo este tipo de actividades muy sanas y muy saludables, que justamente viene con nuestros ideales, diríamos, de una vida mejor. Así es, es el mensaje grande que está dejando la juventud de participar con la naturaleza, haciendo un turismo de senderismo, de naturaleza, y eso lo hace Nolivo, Nolivo Solís, una juventud que realmente sembró mucho que decir en nuestro pueblo, que dejó muchos hechos, muchas hazañas, como el deporte y la educación, y él nos está dando mensaje de hacer un senderismo, realmente, aparte de proteger y cuidar la naturaleza, que es un medio en el que el humano necesita. Nolivo, te declaro también un guía, porque yo soy un guía de turistas, te declaro un guía, porque realmente también es un guía de montaña, de selva, de potreros, de montaña, él ha vivido también las mismas necesidades que hemos tenido nuestra juventud. Somos de los años 50 y Nolivo es un poco mayor que mí, pero es el mensaje gratuito, un mensaje más honorífico para nuestra juventud. Nolivo, tus últimas palabras y una vez más, venciéndote por esa acogida en este hogar con mucho calor, con mucha amistad que nos ha acogido. Un mensaje especial. A la juventud que haga deporte, que estudie, que trabaje, que sea alguien en la vida. A mis antiguos compañeros, que siguen siendo mis amigos, que les voy a visitar muy pronto en Zucua, que también hagan montaña, caminata, natación, hagan kayak, turbin, hagan cualquier ciclismo, hagan esa actividad. me encanta que la gente haga deporte y aventura sobre todo, que hagan turismo, que estén junto a la naturaleza, que eso es lo ideal y eso es realmente, eso es vida. Esta es una entrevista de Viajando con Wilbur a una ex gloria de Zucua y es grato y para mí es un honor presentarle al pueblo de Zucua, Oscar Solís. ¡Gracias!